¡Suscríbete! Jesús, Él la hizo compañera, caminando con la cruz Santa Turnina de pequeña, conoció la soledad Y Dios quiso acompañarla, ser su amigo y mucho más Descubrió en los ejercicios, una guía a la verdad Por caminos misteriosos, te tocó hacer de mamá Como chica, como esposa, como en la vida religiosa Nos mostraste como ejemplo, como ser un instrumento Para amar y reparar, al sagrado corazón Catalina, hoy nos miras, desde el cielo y con amor En tus ojos, picardía, por tu gran sabiduría En tus manos, cariñosas, por ser madre y amorosa Nos invitas a ser fuertes y valientes para amar Nos contancias por tu abrazo, tu firmeza y tu bondad Había una vez, en Córdoba, Argentina Una hermana renombrada Catalina Y después de siete años, de problemas sin parar Vio sus sueños tan amados, comenzando a germinar La cariña siempre puso, su confianza en el Señor Aunque todo fuera oscuro, ella igual jamás dudó Que su quiso hacer esclavar, de su dulce corazón Fue agradando esta familia, y hoy canta esta canción Como chica, como esposa, o en la vida religiosa Nos mostraste como ejemplo, como ser un instrumento Para amar y reparar, hasta el nuevo corazón Catalina, hoy nos miras, desde el cielo y con amor En tus ojos, picardía, por tu gran sabiduría En tus manos, cariñosas, por ser madre y amorosa Nos invitas a ser fuertes y valientes para amar Nos contaste a fondo, abrazo, tu firmeza y tu bondad La, 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 la Catalina, hoy nos miras, desde el cielo y con amor ¡Gracias!